Tras el éxito de la saga de películas de la purga, muchas son las personas que se cuestionan qué pasaría si en la vida real fuera posible cometer cualquier tipo de crimen y no tener que sufrir ningún castigo por ello. Pues en el mundo real existe un lugar en el que es posible cometer cualquier crimen, incluyendo el homicidio, y no ser procesado por ello. Existen 9000 kilómetros cuadrados donde se encuentra ubicado el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Y existe una zona en específico en la que el vacío legal podría dejar sin castigo el propio asesinato. Montana y Wyoming son los estados que ocupa el distrito, pero la diferencia en la proporción es significativa y germen del problema. El Congreso estableció que la pertenencia es total del Distrito Federal de Wyoming, estado sobre el que se extiende el 90% de la superficie de Yellowstone, mientras que de Idaho solo ocupa 80 kilómetros cuadrados y de Montana, 418. Es el único distrito federal en Estados Unidos que toca tres fronteras. Fue este aspecto el que llamó la atención en 2005 al profesor de Derecho de la Universidad de Michigan, Brian Kalt. Según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, un delito penal será juzgado por el estado en que fuera cometido. Así que si el acusado lo pide, el juicio tendría que ser en Idaho. Además, la sexta enmienda señala como garantía para el acusado que el jurado debe estar conformado por ciudadanos del estado y distrito en que se cometa el crimen. Kalt advirtió que si se producía un asesinato en los 80 kilómetros cuadrados de parque dentro de Idaho, donde hay cero personas censadas según el último censo vigente, sería prácticamente imposible formar un jurado popular y, además, el estado no tendría potestad para juzgar el crimen. Quedando así, completamente impune. Esto no es solo parte de una teoría del crimen perfecto. Existen casos documentados en los que el homicida ha escapado de la sentencia debido a este gran vacío legal. Si el video te ha gustado, regálanos un like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente video.